¿Qué te deja a esta victoria, a este debut como técnico nacional de la selección mexicana? Bueno, muchas conclusiones que tenemos que aprovechar para sacar. Me parece que son partidos muy interesantes, con rivales que tienen unas velocidades del más alto nivel y que nos exigen a nosotros a tomar buenas decisiones, a no quedar mal parados, porque las transiciones ofensivas que tienen son impresionantes. Y está buenísimo enfrentar a estos rivales, creo que nos costó, no entendimos el camino, lo fuimos mejorando, en el entretiempo hablamos y se dieron cuenta un poco mejor y creo que el segundo tiempo ya salieron distintos, entendieron cómo hay que resolver el partido y eso es lo que estamos aprendiendo juntos y lo que estamos tratando de tener todos la misma idea. Así que lo entendieron, lo resolvieron, lo ganamos y siempre es muy importante empezar ganando. Depende del rival, depende de qué nos proponga también. Yo lo que quiero transmitir a los jugadores es que hay muchas maneras de resolver un partido, hay muchas herramientas, hay que trabajarlas todas. Y cuando tengamos todas las herramientas nos vamos a hacer un equipo más completo y para eso necesitamos tiempo. Creo que lo poquito que pudimos bajar con este equipo fue un poco la presión. Y la presión dio resultado y no lo dejamos jugar y le robamos dos o tres pelotas sobre el borde del área que podían haber terminado un gol. Así que la verdad que los muchachos hicieron un esfuerzo muy grande. Por momentos entendieron, por momentos no. En algunas descoordinamos porque es normal. Pero bueno, este es el camino, seguir mejorando dentro del partido que me parece que fue algo muy interesante. Y sobre todo partido tras partido. Cada vez que juguemos y tengamos más rodaje tenemos que tener cada vez más claro lo que vamos a jugar y lo que vamos a hacer. Hola Diego, ¿cómo estás? Club Rodríguez de Fox Sports. ¿Hacer un balance del trabajo grupal es complicado con tres o cuatro días que tenías practicando? Pero individualmente, ¿cómo ves esta selección? Hoy físicamente la zona es más fuerte, te superan individualmente. ¿Qué le falta al jugador mexicano para competir en esas? ¿Qué has notado, qué has encontrado tú en estos días, en esta semana, qué has tenido con ello? Con eso te va a alcanzar para lo que te comprometiste ayer que es a la forma de juego. Me imagino que la forma de juego, hablas de una forma de juego buena. Jugar buen fútbol y esto no lo ha hecho la selección en dos años. Yo hablo de acá para adelante, de acá para atrás, ustedes sabrán. Hoy son atletas que toman buenas decisiones y que tienen buena técnica. Entonces, los jugadores mexicanos tienen que estar a su más alto nivel a nivel atlético. Tenemos muchísimo para progresar. Y después, para competir contra estos atletas que genéticamente algunos tienen más velocidad que los nuestros, tenemos que tener una idea táctica muy clara y para eso necesitamos tiempo. Pero yo, como dije del primer día, creo en el talento del jugador mexicano. Con trabajo, con táctica, con cabeza, con personalidad, con mentalidad, podemos armar una selección muy interesante. ¿Te vas con texto igual que te veo con bronca? No. ¿Te vas bien? ¿Te gustó tu equipo? Mirá, si me gustara mi equipo, yo creo que estaría preocupado. Yo creo que estaría preocupado. Yo creo que la clave es ir de menor a mayor, es mejorar. Dentro del partido se mejoró, y creo que fue muy notorio, más el segundo tiempo que el primero. Y terminamos manejando el partido y sin sufrir y teniendo posesión y ya con el rival entregado. Y eso es importante, porque encontramos los caminos y supimos cómo resolver. Para mí ese es el equipo ideal, que sabe cómo encontrar los caminos y ganar. Hoy ganamos, un rival difícil, muchas conclusiones que sacar, pero la clave es que cuando terminen estos dos partidos tengamos crecimiento, y no tengo duda que va a ser así. Profesor, buenas noches. Mauricio May de ESPN de este lado. Buenas noches. ¿Cómo estás? Profesor, pensando ya en lo del domingo, después de todo lo que ha dicho que sucedió el día de hoy, ¿presentará un equipo completamente distinto en cuanto a nombres y cómo espera el recibimiento y lo que será ya desde la tribuna el domingo en el Estadio Azteca? Sí, mira, en principio la decisión de, creo que se los comenté, la decisión de citar tantos jugadores, primero porque a mí me sirve para conocer a muchos y por sobre todas las cosas, este es un viaje desgastante. Este iba a ser un partido muy desgastante y no tengo duda que así fue. Los muchachos hicieron un esfuerzo muy grande. Tenemos a muchos jugadores jugando cada tres días, muchos jugadores que jugaron el domingo, muchos jugadores que jugaron en Europa el domingo y que viajaron. Entonces la idea era los que dejamos allá que entrenen, que se preparen y que mañana cuando llegamos empezamos con doble turno para preparar el partido de Jamaica. Esa fue la planificación. Hay que tomar decisiones. Yo creo que de este partido saco muchísimas conclusiones y me ayudaron muchísimo. Ojalá que en el Jamaica me pase lo mismo y me voy a dar por contento con este ciclo y después seguiremos pensando y sacando conclusiones para lo que viene. Sí, me preguntaste lo de la gente. No lo sé. Ojalá que bien. Yo entiendo dónde estoy. Sé dónde estoy y sé hacia dónde quiero ir. Hay que ir caminando, hay que ir construyendo, hay que ir transformando, hay que ir creciendo y la gente, si Dios quiere, lo va a ver y se va a volcar con nosotros. Ojalá que venga muchísima gente. Ojalá, ojalá que sí sea. Depende de nosotros también de traerlas. Por acá, profe Mofar Alonso de TUDN. Preguntarle hoy sobre la formación. Ese 4-2-3-1 es lo que planeó para este partido o lo que le gustaría que se viera durante su formación con esta selección. No, es lo que intentamos hacer en poco tiempo y tratando de no cambiar demasiado, porque es muy difícil cambiar demasiado. Me gustó la actitud del equipo de querer presionar y de querer ser protagonista y no dejarlo al rival ser protagonista, porque tiene jugadores que juegan en la Premier, que juegan en Europa, que tienen unas velocidades terribles, que juegan muy bien. Y intentamos no dejarlo jugar. No generaron juegos, sí generaron transiciones. Y a eso se juega también. Entonces tenemos que estar preparados para que esas transiciones no lastimen. Así que seguiré buscando el equipo, seguiré buscando el sistema y seguiré buscando herramientas. Mi forma de ver este deporte es que uno tiene que tener un montón de herramientas para utilizarla dependiendo también de lo que haga el rival. Hoy el rival nos hizo daño por momentos y tenemos que mejorarlo, pero también por momentos le hicimos daño a nosotros, le robamos la pelota, lo presionamos, le recuperamos dos o tres pelotas para lastimar. Hicimos dos goles, tuvimos cuatro o cinco chances más. Y bueno, hay algunas cosas positivas también para seguir creciendo. Buenas noches, nos vemos.